El abogado de Atilio Montalvo, exdirigente del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz, solicitó al Tribunal Primero contra el Crimen Organizado una audiencia especial para revisar las medidas cautelares contra su cliente, debido a su estado delicado de salud. Hemos llevado a cabo lo que es la presentación del escrito de solicitud de audiencia especial de revisión de medidas cautelares en el caso del señor Atilio Montalvo. Como primer punto es importante reiterar la inocencia absoluta del señor Montalvo en la posible comisión de los hechos que supuestamente le atribuye el Ministerio Público. Acudimos a la sana crítica de la jueza de que pueda, en el caso de la salud del señor Montalvo, permitir que él abandone a la mayor brevedad posible el penal y se decrete una medida sustitutiva, como lo es el arresto domiciliar, a efecto de garantizar que él pueda recibir en su vivienda todos los cuidados. Atilio Montalvo, detenido desde mayo de este año, padece insuficiencia renal en etapa 5. Ha sufrido un infarto y un derrame cerebral que le provocó problemas de movilidad, según detalló su abogado Oscar Canjura. Por ello, han pedido que el tribunal considere medidas sustitutivas, como el arresto domiciliario, para que pueda recibir atención médica adecuada. Esperamos, como les digo, que haya una pronta respuesta, porque recordemos aquel aforismo jurídico de que la justicia, si no es expedita, no es verdadera justicia. Así que en este caso estamos contra el reloj, no en el aspecto procesal, sino que en el aspecto de vida del señor Montalvo, de Atilio, como lo conocemos todos. Lo hemos presentado ante el tribunal, primero contra el crimen organizado. La defensa presentó documentación médica emitida por el Seguro Social, donde se detalla el estado crítico de salud del exdirigente, y argumentó que su condición física hace imposible que haya participado en los delitos que se le imputan. Quiero reiterarles que mi esposo es inocente de los cargos que le imputan. Él, ya conocieron ustedes, padece un cuadro de salud delicado desde hace más de dos años. Él es incapaz de realizar los cargos que lo están acusando. Además, pedimos a la comunidad internacional que dé seguimiento a estos procesos, porque son cargos que no tienen fundamentación. Pedimos que acompañen a este país y que se vea que realmente se protejan los derechos ciudadanos, que se proteja el debido proceso. Y en este caso, el debido, el derecho a la salud y el derecho a ser representado. Ni siquiera su abogado ha podido hablar con él. El caso de Montalvo forma parte de un proceso judicial contra varios excombatientes capturados en mayo, acusados por la Fiscalía de planificar atentados en diversos puntos del país. Sin embargo, la defensa insiste en que las acusaciones carecen de sustento, y que no se han respetado derechos básicos como el debido proceso y el acceso a la salud. Es decir, tenemos una persona que ya sube un accidente cerebrovascular, posteriormente un infarto, y para rematar es diagnosticado con una insuficiencia renal en estadio 5, que como lo podrán corroborar, es una enfermedad de carácter terminal por el estadio en que se encuentra. Así las cosas, y con conocimiento de la situación de salud de él, acudimos en esta oportunidad a la juzgadora a efecto de acreditar, mediante la certificación del expediente clínico de él, extendido por el Seguro Social, su condición de salud y así mismo sus arraigos familiares, laborales, hasta que él logró trabajar, que fue el año pasado, y posteriormente también un arraigo patrimonial. La audiencia especial solicitada está en manos del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, mientras el plazo de la etapa de instrucción en este caso finaliza el próximo 14 de diciembre. Tanto los abogados como la familia Montalvo esperan una respuesta favorable de los tribunales ante esta petición. Para TVM, El Salvador, Citlalín, Figueroa.